¿Qué es el Frente de Seguridad Digital? 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 ¿Este programa es nuevo y ya se ha implementado en otros municipios? Bueno, este programa lo trae implementando el señor comandante del departamento y el lanzamiento será aquí en el municipio de Boca. ¿Qué es el Frente de Seguridad Digital? ¿Las cámaras de seguridad también de factorías, de negocios comerciales podrían integrarse en esta red? La idea es esa, enlazar todas estas cámaras que tienen wifi o que funcionan a través de wifi, a través del IP, poderlas ver nosotros desde el centro automático de despacho y igualmente los ciudadanos también puedan tener acceso a ellas quienes participen de este programa.